¡Ey, no va a friar! ¡Y para el mundo! ¡Ey, yey, yey! ¡Aguien que lo apropa! ¡Ey, no va a bailar! ¡Ey, no va a bailar! ¡Y por todo lo que no va a hacer! ¡Ey, no va a bailar! ¡Ey, no va a bailar! ¡Ay, yo te marav набé! ¡Ey, no va a bailar! ¡Y por el ropa! ¡Ey, en контрola! ¡Ey, engranona! ¡Aguien que lo apropa! ¡Ey, no va a bailar! ¡ también que lo apropa! ¡Es el Alright! ¡Ey, no va a bailar! Que me lleve en mi canto y me he vestido En la laguna Que me lloran con sus pelones hasta la muerte En la laguna ¡Con fuerza! En la laguna La fuerza de la noticia presente con nosotros La fuerza de la noticia presente con nosotros En la laguna En la laguna En la laguna Ven la laguna En la laguna En la laguna En la laguna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!